Hola amigos, hoy vamos a afilar un cuchillo tanto. Este cuchillo puede que os suene porque ya salió en uno de los vídeos de afilado del canal de Arturo. Luego os pondré el link abajo por los comentarios y si se me olvida me lo recordáis que yo tengo una memoria horrible para estas cosas. El caso es que este cuchillo ya viene afilado, además viene bastante bien afilado, con lo cual lo primero que vamos a tener que hacer es quitarle el filo. Vamos a ver primero qué tal corta. Como veis, corte muy suave, que lleva el papel por delante sin esfuerzo. Así que hacer vídeo afilando esto no tiene méritos. Lo primero que vamos a hacer es matarle el filo. Aviso, cuidado, ojos sensibles, que luego me decís que os da lástima cuando hago esto y que si no aviso y que... Pasad los siguientes 10-15 segundos y ya está. Palo valiente, que se queden a verlo. Yo creo que ya le hemos dado conciencia y esto no tiene que cortar ya absolutamente nada. Vamos a ver... Efectivamente, esto no cortaría ni la mantequilla. Ahora podemos empezar a trabajar con él. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer con este cuchillo es marcarle bien estos dos biseles que tiene el filo principal, el filo de la punta del tanto. Para eso es por lo que voy a utilizar una placa de diamante a pesar de que los biseles están bien hechos. Simplemente para darle ese acabado fino, ese acabado perfectamente marcado que el cuchillo de fábrica no traía. Dentro de lo que cabe es una pieza que no es que sea una maravilla dentro de los tantos. Es una pieza económica, una pieza de gama media. Entonces vamos a dejarla con toda la geometría trabajada a la perfección. Lo que no han mecanizado en las fábricas lo vamos a dejar hecho ahora. little light little light little little Lo que conseguimos al trabajar esto en plano hasta llegar a justo la parte en la que se unen es hacer ni más ni menos que una línea recta que más o menos de fábrica ya venía, pero venía un poquito redondeado entre ambos. Entonces, ya que Arturo hizo el vídeo de afilado, por no repetirlo y que sea exactamente igual que el otro, que en cuyo caso pues tampoco tendría mucho motivo para que vierais esto y no el otro, pues el siguiente paso es, como digo, marcar esa pequeña esquinita. ¿Cómo lo hacemos? Uniendo un plano a otro plano. Si comemos lo suficiente en profundidad de un lado y lo suficiente en profundidad de otro, al final se acabarán tocando en una pequeña esquinita con un ángulo marcado en vez de redondeado. Ya he trabajado este bisel por un lado, llega hasta la punta, ya he trabajado este bisel por el otro lado, llega hasta la punta, la punta aquí del vértice, me refiero a la unión de los dos planos, de los dos filos, y lo que voy a hacer es trabajar ahora el bisel delantero. El de este lado es fácil de hacer porque es hacia delante y hacia atrás, el de este lado es un poco más complicado, me tendré que poner de lado y buscar la manera. Al final es que os apañéis, busquéis las mañas para adaptar la hoja del cuchillo al plano del abrasivo. Poco a poco, pues ya se va marcando ahí la esquinita. Y cuanto más coma en profundidad, si mantengo el mismo ángulo, la misma inclinación, si lo mantengo todo igual, pues poco a poco iré marcando ese ángulo entre los dos. Como esto va a tardar un poco, lo voy a ir haciendo por mi cuenta y luego os enseño el resultado. Bueno, voy a ver si consigo enseñaros de cerca a lo que me refiero con esto del bisel marcado. Ahí lo tenemos, justo donde se encuentran un filo con el otro. Eso, si lo dejamos redondo, pues no queda estéticamente tan bonito como marcarlo ahí bien marcado. Vamos a continuar afilándolo con las piedras. Como veis aquí ya he empezado un poco, se me había olvidado darle a grabar, pero bueno, no os habéis perdido mucho porque acabo de comenzar con esta piedra. Empezamos con la del 400, restauramos todos los biseles, los dejamos suave a piedras y luego pasamos a granos más finos. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Para que veáis cómo va yendo el marcaje de los dos biseles. De acuerdo, vamos a acercar esto aquí, vamos a intentar enfocarlo, está en ello y aquí lo tenemos, el marcaje de ambos biseles. Maravilloso. Vamos a continuar con piedras más finas. Más que nada porque la del 400 en este caso era un paso muy breve. ¿Por qué? Pues porque toda la forma ya se la hemos dado con el diamante que es más vasto. Esto era simplemente para suavizar todas las marcas, toda la mordida que ha dejado en el acero ese diamante más vasto. Al final es la piedra o el abrasivo más vasto el que se lleva la mayor parte del trabajo. Por el resto hay que seguir pasándolo, no hay que correr por las piedras de pulido, no hay que dar dos pasadas por las piedras de grano más fino y ya está. Pero, sin embargo, tampoco hay que estar tanto tiempo como el que requiere corregir una geometría estropeada o una geometría que queremos cambiar en el caso de que queramos cambiarle la forma. Vamos a pasar ahora la piedra del 1000 y a continuar con el trabajo exactamente igual que con las otras dos. bien amiguaderos en el agua que hace falta minerals. bien amiguada, estás tournos. bien amiguada. bien amiguada, estoy haciendo algo. bien amiguada, séipping esta parte de lasjo. bien amoroso. bien amiguada por las tierras de pelo amor aquí. Y ya está. Y vamos ya por último a la piedra de pulido, a la piedra del 5000. Y ya está. 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 Y ya está.